No, no soy escritor. Entonces, yo creo que sería, y no lo digo yo, lo vemos todo como ejemplo, como equipo de la vanguardia juvenil agrarista. Somos ejemplo para los demás jóvenes, para que se den cuenta de que sí se pueden ver las cosas. ¿Cuáles son tus virtudes? Sería, fíjate, nosotros los cinesistas y de manera sobrellada lo digo, los de vanguardia juvenil agrarista, tenemos una frase que es llena de entusiasmo. Estamos siempre llenos de entusiasmo, somos jóvenes muy comprometidos, capaces y todos siempre con mucha intuición, pero sobre todo con conocimiento de causa. ¿Y tus debilidades? ¿Defectos? Sí, sería el hecho, híjole, quizá confiar de más en las personas sin antes conocerlas bien. Un mensaje para los jóvenes lectores de Escaparate, ¿qué les dirías? Les diría que luchen por sus sueños, que se pongan a trabajar, que se activen, que siempre con entusiasmo, con conocimiento, con capacitación, podemos nosotros sembrar la semilla de una nueva generación. Alan, ¿tú qué haces por México? Nosotros lo que hacemos es despertar el sentido a los jóvenes de que se puede hacer un cambio, de que las cosas cuando se quieren hacer, las tienes que empezar a hacer uno mismo. Me acuerdo que mi papá siempre me decía, y es por eso que yo me metí a la política, siempre me decía, Alan, si quieres que las cosas salgan bien, hazla tú mismo. Entonces yo les quiero deciros a los jóvenes, que los jóvenes, antes de estarse quejando, antes de estar viendo todo lo malo que hay, que nos pongamos a trabajar y nosotros seamos el cambio que queramos ver en el mundo. Claro, el cambio es el cambio. Efectivamente. Muchas gracias, Alan. ¿Alguna otra cosa? No, muchas gracias, de verdad muy contento de estar aquí, les agradezco mucho la oportunidad. Gracias.